Y otros dos accidentes de tránsito se reportaron la tarde del miércoles, los cuales dejaron una persona fallecida y una lesionada. Uno de los percances ocurrió en el kilómetro 31 de la carretera Panamericana en Quesaltepeque, La Libertad, donde el conductor de un camión falleció luego de chocar con la parte trasera de un vehículo. El otro accidente ocurrió en el cantón Alvarez Cacerío Virgen, kilómetro 18 de la calle Alboquerón, en San Salvador, donde dos camiones colisionaron. Uno de ellos iba cargado con ladrillos. Se reportó una persona lesionada.